Cuando todos los días recibimos esa información y esos números, y en Córdoba, lamentablemente, llevamos dos o tres días que, como digo, los números van al alza y van ahí haciendo ya pensar que cómo van a ser estas Navidades. Es muy importante ese mensaje que vosotros no habéis dejado de lanzar en ningún momento. No, no, porque es que la mejor arma que tenemos la enfermería es la educación para la salud. Es un arma fundamental. Además, de aquí transmito, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha puesto un eslogan este año, que es orgullo de profesión. Nos tenemos que sentir orgullosos, pero tenemos que educar. Desde aquí quiero transmitir a la población que la pandemia, insisto, no se ha ido, que siguen habiendo casos, seguirán habiendo casos ya toda la vida, como la gripe. Lo que hay es que, sanitariamente, habrá que ir controlando esos casos, gracias a las vacunas han disminuido bastante, o, si no han disminuido, el que se vacune no está exento de pillar un COVID. Lo que pasa es que, afortunadamente, si lo pillo porque estoy vacunado, va a ser un COVID leve. Claro, no va a ser tan fuerte como para tener que estar en una UCI y para necesitar después ayuda para que no queden secuelas. Estamos hablando de algo bastante más leve. Claro, es que la enfermedad se puede presentar de distintas maneras y ahí también tenemos que poner nosotros nuestro granito de arena, ser conscientes y entender que la vacunación es necesaria. Sí, sí, totalmente. La vacunación es necesaria cuando salgan los tratamientos adecuados que están a la puerta de la esquina. Vamos, están ya casi, ¿no? Pues no salir corriendo a comprarlos porque no se van a comprar, tiene que ser prescrito por un personal médico y hacer y mantener las medidas sociosanitarias. En cuanto a, volviendo a lo de ayer, lo de mañana, perdón, quisiera recordar que, evidentemente, al acto van a acudir todas las fuerzas de seguridad del Estado que se han invitado, el ayuntamiento, la corporación municipal, en un principio ha venido el alcalde, José María Bellido, pero no puede venir y no sabemos, creo que será Salvador Fuentes, no lo puedo aseverar, pero habrá representación de todos los miembros de seguridad del Estado. Asimismo, se le ha hecho una invitación a todos los directores gerentes y directores de enfermería, tanto de la pública como de la privada. Unos han contestado diciendo que vienen, otros han excusado su asistencia y otros han dado la callada por respuesta, que es lo que más nos duele para este acto, así como la presencia de los colegios profesionales de Córdoba. También, que también estarán, exactamente. Es una cita, como hemos dicho, muy importante, muy emotiva. Muy emotiva, sí, sí. Y además que ha requerido un esfuerzo por parte del colegio vuestro también para llevarlo a cabo. No, el esfuerzo, cuando una cosa se hace con ganas, con ilusión y con amor, no tiene esfuerzo. El esfuerzo es cuando hace las cosas a regañadientes y obligados. Esto era un emotivo homenaje que teníamos pensado, tanto el Colegio de Oficial de Enfermería de Córdoba como la hermandad de nuestra señora de Villaviciosa. Y hemos dado todo por el todo. Lo hemos dado todo en difusión, con todo el cariño del mundo. Y creo que la respuesta va a ser muy positiva. Como tiene que ser, sin duda alguna. Enrique, una duda. ¿Alguien que nos esté viendo en casa y que quiera asistir, ¿puede hacerlo o el aforo está ya completo? Bueno, no es por invitación. Las invitaciones oficiales son las que hemos dado. Taremos un número de asistentes oficiales que van a acudir. Y el resto, podríamos decir, de la bancada de la iglesia, pues va en función de las medidas COVID, que ahora mismo estamos en nivel cero y, por lo tanto, puede ser al 100%, hasta llenar aforo. Hasta llenar aforo. De hecho, la hermandad, después del acto de lo que es el acto musical, los donativos que se recojan van a ir a una obra social que tienen ellos. Por lo tanto, es enriquecedor por los dos aspectos. Es que esa parte también es importante y no la podemos dejar en el tintero. Es que la solidaridad también va a estar presente, ya no solamente la emotividad y el agradecimiento a esos cuerpos de seguridad del Estado y a esos profesionales, sino que también va a tener esa parte solidaria. Claro, es que la obra social de todas las hermandades es fundamental. Es una ayuda que llega y, además, una ayuda que se queda siempre en Córdoba, normalmente. Aunque luego hay hermandades que también destinen parte a ayudar a personas fuera, pero sí que es cierto que aquí en Córdoba el carácter local es importante y, en ese sentido, vamos a ayudar de dos maneras. Por un lado, con ese carácter emotivo que hemos dicho y con ese homenaje, para no olvidarnos de las personas que han fallecido por COVID, y, por otro lado, aportando ese granito de arena. Así que hay que estar allí. Sí, sí. Y, vamos, yo invito a todos los que quieran asistir que estén, sobre todo los profesionales, las profesiones sanitarias, ¿no?, porque para mí sería un orgullo ver compañeros allí, porque no podemos olvidar, desgraciadamente, a nuestra compañera Nanda, casado que falleció, que, de hecho, de aquí agradecer al Ayuntamiento todo lo que han hecho, la petición que hicimos en su momento para que pusieran un nombre a una calle de Córdoba y ayer aprobó la Comisión de Urbanismo, por unanimidad, pues darle el merecido homenaje que ella tiene y a exponerle un nombre a una calle de Córdoba. A una calle de Córdoba. Pues, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, Enrique. No, al contrario, al contrario. Y enhorabuena por esa labor que desarrolláis, ayudando y difundiendo todo lo que difundís también, porque es importante que estéis ahí al pie del cañón como profesionales que sois, y nosotros, pues, a seguir los consejos que vosotros nos hagáis llegar. Muchas gracias. Nosotros podemos difundir, pero si no es por ustedes, se queda todo a mitad camino. Así que, gracias a ustedes. Pues, un placer, de verdad, un placer aportar nuestro granito de arena. Gracias, Enrique, que hablamos en TV. Muchas gracias, Ámparo. Muchas gracias. Pues, ya han visto. Mañana tenemos también esa cita. Gracias. 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 Gracias.